¿Qué es lo de eso? Esto es muy fácil. Hay cual entre el menos 3 y el 6. Menos 3 y 6. ¿Qué es el número? El menos 2, menos 1, el 6, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Qué es lo de esto? El 7. Ah, que nunca se tardaría esa. ¿Cuánto es el 7? No, no tiene que hacer la raya, pero cuando se la raya antes saben todos los números. ¿Qué es lo de esto? Esto quiere decir que el número son mayores que menos 3 y menores que 4. ¿Sabéis que esto abierto es que es mayor? Es que es cada uno que está ahora. Y el mayor es que es un pato. Bueno, un pato, lo que sea. Un pato. Por aquí. Más 5, menor que X y menor que 8. ¿Qué es el número cumple en esto? Pues el 6. El 7. Nada, si te ponen esto, ya no. Esto no hay ninguno. Es verdad. El 4 no... Se queda en el segundo. ¿Y qué tal? Bueno, sí, menos 4,3. No, menos 3,3. Pero como no hay números decimales... ¿Con quién? No, no, no. Sí, menos 3,4. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.